Grupo Pasión Colombiana Hoy en la tarde allá en la playa había la negra Hoy en la tarde allá en la playa había la negra Bailaba cumbia, cumbia buena Bailaba cumbia, cumbia buena Y a mi me gusta como mueve la cadera Y a mi me gusta como mueve la cadera Y a la gente ya le empieza a hacer ruedas Y a la gente ya le empieza a hacer ruedas Grupo Pasión Colombiana Y en la Magdalena Contreras Familia Manzanares Y el grupo Hoy en la tarde allá en la playa había la negra Hoy en la tarde allá en la playa había la negra Bailaba cumbia, cumbia buena Bailaba cumbia, cumbia buena Y a mi me gusta como mueve la cadera Y a mi me gusta como mueve la cadera Que a la gente ya le empieza a hacer ruedas Que a la gente ya le empieza a hacer ruedas Música 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 Música